Hola, yo soy Arroa M. Carolina, hoy estoy Viceministra General TIC. Más de 15.000 personas registradas en Colombia 3.0, la cumbre de contenidos digitales más grande de América Latina. Este año este evento contará con nuevas actividades como el circuito digital en el que tendremos una gran muestra de lo que se hace en Colombia en materia de contenidos digitales. Colombia 3.0 le dio la bienvenida hoy, esta mañana, a 120 speakers de Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, entre otros, en un evento que sirvió de abre bocas al público de la quinta versión de la cumbre de contenidos digitales más grande de América Latina. El evento se extenderá hasta el próximo jueves, 10 de septiembre, en el corazón de la zona T en Bogotá. Los gremios que se presentaron hicieron un resumen de su experiencia en el área y también anunciaron lo que va a pasar en el futuro con este sector. Mañana, desde las 8 de la mañana, tendremos presentaciones en todos los escenarios de Colombia 3.0. Desde hoy se abrieron las puertas para los niños entre 6 y 14 años en zona Kitz, en la calle 85, en el norte de Bogotá. En esta zona, Colombia 3.0 tiene programadas actividades de innovación, como Solé y las Code Party, en donde se fomenta un nuevo tipo de educación. Se llama la educación creativa, a partir del uso de las TIC. Para crear la cultura de la innovación es necesario producir un entusiasmo colectivo por la creatividad y también el conocimiento. También desde mañana se abrirá la carpa Pásate a la Pública 3.0, donde por primera vez todos los canales públicos colombianos estarán reunidos en un mismo lugar. No se lo pueden perder. Para conocer más información, ingrese ya a www.col30.co. Yo soy Arroba M, Carolina, hoy a usted. Un abrazo digital para todos.